Soy el doctor Julio Garzón, del Hospital del Señor del Milagro, querente en este momento. En esta etapa lo que nosotros estamos teniendo, como todos les salen a decir, que esto es una especie de veranito, no hay que relajarse, esto va a ser peor, porque Europa lo está viviendo, lo mismo que el país del norte de Estados Unidos, está exactamente viviendo una situación que es bastante severa. Lo que nos pasamos nosotros ha sido solamente, hasta donde yo lo veo, como una especie de aviso. Espero que la segunda ola no sea lo que está pasando en Europa, porque incluso con servicios de salud preparados, la demanda no está totalmente satisfecha. Así que la idea es que todos, y estamos haciendo eso con el ministro, tratando de prepararnos para la segunda ola, si es que va a llegar. Doctor Arguello, soy director del SAMEC. Estamos en este momento en una época de preparación, de capacitación, no relajándonos nosotros, ni el personal, sino preparándonos, porque estamos sabiendo que va por prosa, probablemente tengamos un rebrote, una segunda ola. El SAMEC quiere y tiene que estar preparado a full, más que antes, porque no sabemos en qué intensidad puede venir. El mensaje es que siga tomando las medidas de prevención y precaución, del distanciamiento, del barbijo. Estamos en una meseta, pero no nos tenemos que confiar. O sea, sabemos que puede venir el rebrote, y puede ser mayor que lo que hemos tenido ahora. Entonces, no relajarnos del todo. Soy el licenciado Fernando Acuña, gerente del Hospital Ragones. Mire, el mensaje es que no se olviden que no terminó la pandemia, por lo tanto tenemos que seguir cumpliendo con las medidas fundamentales que generalmente hemos venido transmitiendo del Ministerio de Salud Pública, que es el distanciamiento social, el lavado de manos principalmente, y obviamente tratar de cuidarse para no volver a contagiarse. Así que es lo principal que quiero transmitir yo. Y que no se olviden que no terminó la pandemia. Y no va a terminar por un tiempo largo. Yo soy el doctor Marcelo Nayar, soy el gerente general del Hospital Oña Tibia. Yo un mensaje para la gente, lo que diría es que esto no terminó. Estamos en un entretiempo, te diría, hablando futbolísticamente. Obviamente, va a continuar, se viene todo el segundo tiempo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aprender a hacer las cosas con una nueva modalidad. ¿Qué se puede hacer? De todo, pero lo importante es cómo lo hacemos. Aprender a hacer las cosas de una manera diferente. Ejemplo, una reunión social, evitar lugares cerrados, sin ventilación. Vivimos en un lugar donde el clima es privilegiado, hace calor. Podemos perfectamente juntarnos con nuestros seres queridos, familiares, amigos, al aire libre. Respetando una distancia de dos metros, no hacer reuniones eternas. Y aprender eso, hacer de todo, pero de un nuevo modo. Y cómo evitar reuniones en lugares cerrados. Ahí es donde se contagia más del 90% de la gente. Yo soy el doctor Pablo Salomón, soy gerente del Hospital San Bernardo. Acabamos de salir de una reunión con el Ministro de Salud, en donde acomodamos un poco los pasos estratégicos a seguir. ¿En qué tenemos que seguir trabajando? Nosotros estamos convencidos, y es una realidad, que la pandemia no terminó. Si bien estamos pasando por un veranito, no quiere decir que esto terminó. Esto sigue, hay que seguir cuidando el distanciamiento social. Tenemos que seguir aislando o no, porque gracias a esto, obtuvimos los resultados que obtuvimos. Así que la gente no debe relajarse. La gente debe saber que tenemos latente el peligro del rebrote. Muy probablemente nosotros lo estamos esperando este rebrote a partir de marzo, pero si nosotros no seguimos con el distanciamiento social, con el uso del barbijo y todos los cuidados que el Ministerio de Salud Pública de la provincia lo está aconsejando permanentemente en todos lados, seguramente el rebrote va a comenzar probablemente antes o vamos a entrar mal parados a la época invernal con un alto número que no es lo aconsejable. Yo soy Daniel Mamaní, soy el gerente del Hospital Papa Francisco y de todo el área operativa 55, que es la zona sur de la ciudad. Bueno, el primer mensaje hacia la gente es esta situación en la que nosotros estamos viviendo que se pueden vivir algunas aperturas, pero la gente tiene que seguir en la actitud de cuidarse, el autocuidado, el de cuidar al otro, el de usar permanentemente el barbijo o el tapabocas, el distanciamiento entre personas, el lavado frecuente de manos y el no abusar de estas aperturas, porque lo que va a suceder nuevamente y eso está previsto, no somos nosotros alguien que no está en este mundo y lo está pasando al resto del mundo, lo que va a suceder es que vamos a tener una segunda ola y por eso es que es importante que a partir de ahora que tenemos todas estas aperturas sigamos con el cuidado como si estuviéramos en olas. Esa es la única forma que nosotros podamos evitar, nosotros digo no como equipo de salud, sino nosotros todos como sociedad, evitar a que tengamos todas estas situaciones que hemos vivido en estos últimos meses.